Estamos en línea, estamos online hoy, miércoles, miércoles 24 de marzo del 2021. Gracias, gracias a toda la gente que se está conectando. Gracias por estar con nosotros en este programa especial Cultivando tu Ser con Elena Ortega, que nos acompaña, como siempre, muy gustosa y muy puntual. ¿Cómo estás, Helenita? Qué gusto verte. Hola, qué alegría verlos otra vez. Un saludo a todo el público. Qué gusto. Muchas gracias. Se nos va rapidísimo. Digo, se nos va rapidísimo y no, el programa se va rápido. Y el tiempo para volver a vernos se va algo lento, pero qué bueno que ya estás con nosotros. Mi compañero, señor Leo del Arte, ¿cómo estás, Lito? Muy contento de recibir aquí a Elena con nosotros nuevamente. Bueno, y de los temas que vamos a tratar el día de hoy, que son muy interesantes, muy importantes, que la gente también lo tome mucho en cuenta. Por favor, compartan esta transmisión para que esta información llegue a más gente, ¿no? Y también, bueno, para que nosotros podamos tener mayor alcance y que la gente conozca lo que estamos tratando de enviar en mensaje, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Aprovechar que tenemos el día de hoy a Elena. Ella es especialista en programación de la lingüística y, además, hipnotista. Practica la hipnosis clínica, que nos sirve para muchísimas y tantas cosas para beneficio de nosotros. Entonces, estén atentos porque, pues, este programa pinta para buenísimo, para extraordinario. Y hoy vamos a platicar, mi querida Elena, de las emociones. Las emociones, que cualquiera pensaría que es algo quizás que está de manera como parte de cada ser humano y desde mi perspectiva está muy rezagado. Está como no se le da la importancia, ni siquiera el tiempo para conocerlas. Y es tu personalidad. Es como la forma como caminas, la forma como de pronto tienes los hábitos, etcétera. Las emociones están ahí y juegan un papel esencial, elemental, en tu manera de ver la vida, de interpretarla y de tomar decisiones. Claro. Por supuesto. Exacto. Por supuesto, las emociones que muchas veces, ya platicaremos de ello, pero nos meten desde chiquitos, ¿no? Dependiendo el género, dependiendo, pues, no creo que sea socioeconómico, pero sí cultural. Y más los papás de antes, ¿no? Que no llores, que aguántate, que un hombre no llora, ¿no? O las mujeres, yo escuché muchas veces igual, no en mi casa, pero sí escuché muchas veces a mamás de amigos, este, aguántate porque tú eres mujer y la mujer igual debe tener a su marido. Y bueno, tantas y tantas cosas que desde chicos nos están reprimiendo las emociones. Tremendamente. No, a las niñas, si lloras te ves fea, por ejemplo, ¿no? Entonces no lloren niñas porque se ven feas. Lo último que está de moda ahora de que calladita te ves más bonita. Pero esto siempre ha estado, ¿no, Maro? Desde que yo llegué a México lo escuchaba siempre y me impresionaba. Pero no te, no te hace así como que, yo cuando lo escucho, y lo escucho muy seguido, lo sigo escuchando hoy en día. Ok. Lo escucho de mujeres cercanas además, de mujeres de mi entorno, y digo, no entro en polémica, pero sí eso de, no, es que calladita me veo más bonita, como que sí te da esta sensación de, no, no, habla, no. Eso es represión, eso es opresión, o sea, tiene todo que ver con no ser, como no seas, no existas, anúlate. Exactamente. Entonces es terrible. Mujeres, con todo cariño y mucho respeto, vayámonos quitando eso de que calladitas nos vemos más bonitas. No, 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 al contrario. Por favor. Hay que expresarse, hay que decir lo que uno siente, ¿no? Hoy justamente vamos a tratar eso a fondo, Maro. Vamos a adentrarnos en ese tema. Pues padrísimo, mi querido. ¿Están listos? Estamos listos. Estamos listos, claro, por supuesto. Muy bien, súper. Dijiste algo interesante, por ahí mencionaste, Maro, que si era algo sociocultural, o tenía que ver con esto. En principio hay que entender que la emoción que se siente en México, vamos a hablar de cinco elementales, que es la tristeza, la culpa, la ansiedad, el miedo, y esta parte de pronto que de repente es como, podemos descartar, pero todas son importantes, ¿no? La ansiedad, la culpa, la tristeza, el miedo y el enojo. Que dirán, bueno, pero es que no, debemos enojarnos. Ojo, nacemos con ellas. Nacemos con esas emociones. Es parte de tu naturaleza misma. Y lo que decías, que quizás es una cuestión sociocultural, lo que sea, la emoción que se siente en México se siente en Jamaica, se siente en Turquía, por allá bien lejos, en un país africano, ¿no? Donde te puedas imaginar, en Sudáfrica. Entonces, desde ahí vamos a entender que es una cuestión que tiene que ver con la misma esencia de todo lo que estamos hechos. Entonces, si es parte nuestra, si nacemos con ellas y morimos con ellas, qué mejor que conocerlas y saber cuál es la función. Porque nacemos con ellas para algo, cumplen una función elemental en el ser humano. Y como les comentaba al inicio del programa, de acuerdo a como tú te relaciones, conozcas, interpretes, drenes, puedas darle la posibilidad de sentir la emoción, vas a tener la capacidad de tomar mejores decisiones, en lugar de reprimirlas o de quizás evadirlas o hacerte como que no, no pasó, no existe, y todo se va acumulando. Y se le va dando toda una especie de tratamiento adverso a tu bienestar. Por eso en este programa vamos a tocar ciertos elementos, ciertos factores claves que te van a descubrir, la maravilla que puedes encontrar en esas emociones, en lugar de verlas como tus enemigas o sentir las enemigas. Por eso es el título del programa de hoy, ¿no? Claro. ¿Qué tan aliadas son o qué tan enemigas son tus emociones? Son buenas. Entonces vamos. Correcto. Y quizás ya a determinada edad, chicos, estas emociones ya solamente están perjudicando en lugar de hacer su función natural, que es proteger, que es de alguna manera darte a conocer, saber por qué la sientes y cómo la sientes de esa manera y qué hacer con eso que estás sintiendo. Entonces, vamos una a una. Ok. Con cuál quieran empezar. Tenemos la culpa, la tristeza, el miedo, el enojo y la ansiedad. El enojo, el enojo, que esa es la que yo creo que ahorita exacerba a todos los mexicanos, ¿no? Y que se llega a un grado de neurosis, ¿no? O sea, ella nace como enojo, como tal, ¿no? Sin embargo, llega ya a una, de pronto a un nivel de ira, ¿te das cuenta? O de neurosis, donde ya todo está mal, todo te hace enojar. Oye, también la neurosis colectiva, porque de repente estaba pensando en eso que tú estás diciendo, que en el tráfico aquí en la Ciudad de México y de repente vas manejando y ya viste que uno se le cerró al otro y a lo mejor pues sin querer, ¿eh? Uno sí la hace enadrede, otro sin querer. Claro. Pero se baja el otro y ya ni siquiera pregunte qué trae, si ya sabes, si la pelea. Y eso lo he visto últimamente más acentuado. La verdad es que cuando yo estaba joven, chavo, pues, yo no veía. Era raro que la gente se peleara por una bronca de tránsito. Y ahora es muy común. No sé si tú lo has visto, Elena. No sé si tú lo has visto, Leo, pero es más común ahora. Oye, de todo. O sea, me ha tocado ver desde los que se enojan en el tránsito hasta como, hasta las personas que van a comprar algo en cualquier tienda y porque les estás dando monedas en vez de billetes, en cambio se enojan y te avientan las cosas. ¿Cuántos videos no hemos visto, la verdad? Y tanto también ese enojo de la gente que, como bien lo dijo Miquel, Elena, es el defenderse, ¿no? O el querer vengar. Se escucha fuerte, pero es vengarse. Pero no es de las grandes ciudades, Leo. Elena, no es de las grandes ciudades. Yo lo percibo, no sé cómo sea, por ejemplo, allá en Caracas, en Venezuela. Es una ciudad no tan grande, por supuesto, como la Ciudad de México. Ajá. Pero no es privativo de las ciudades grandes. No, realmente no. ¿No tiene que ver? No lo creo. Tiene que ver con la experiencia de vida de la persona, de cada persona. Y una persona viviendo en un pueblito, de donde yo nací, yo soy un pueblo muy chiquito, llamado Calabozo, en el estado huárico, Calabozo. Bueno, ya con el nombre, ya. Gracias, Elena. No, bueno. Entonces ni se encontraba en el mapa ese pueblo. Sí, sí, sí. Entonces, el punto es que ahí sucedía, Maro. ¿Sí te rescató al principio o no? Me rescaté solita y fue fantástico. No necesité a nadie. Sí, el punto es que en ese pueblito chiquito, que no aparece en el mapa o no aparecía en aquel entonces, también sucedía. Y ve cómo no tiene nada que ver entonces con la población en sí. Tiene que ver con la persona, las experiencias, cómo se fueron interpretando, resolviendo, soltando o reteniendo esas emociones mal resueltas con relación al enojo. ¿Qué quiere decir? ¿Ustedes? En este caso, lo que mencionó Maro antes del enojo colectivo, ¿queda afuera? O sea, ya no se conjuga con lo que tú acabas de mencionar, Miquelena, del tema de, pues, eso depende de la persona. Lo que pasa es que justo vamos a ese tema central que les va a dar así como esa respuesta clave de por qué entonces es como una onda expansiva. ¿Por qué es tan común? ¿Por qué de repente sales a la calle y todo el mundo se ve casi igual, ¿no? En ese, en ese, en esa forma de interpretar la situación. Hay tráfico, no dan el paso, entonces todos están de malas, todos están molestados, o la mayoría están de malas. Entonces, como les mencionaba, tiene que ver con esta situación de la resolución de cada persona con relación a las emociones. ¿Cuál es el primer punto? ¿Ustedes realmente consideran que esa persona que se, que se puso a discutir con otro, incluso han llegado a casas graves, casos muy graves, son personas que incluso han muerto por esa situación, ¿no? Que se bajó uno, le dio un mal golpe, etcétera, y ya. ¿Ustedes realmente creen que esa persona que está peleando con esa otra en el tráfico, el enojo que tiene en ese instante es proporcional a lo que está viviendo? ¿Realmente consideran que es así? ¿El enojo? ¿El enojo que ejerce en ese momento, esa rabia tremenda que le da, o esa ira porque no le dieron el paso, porque se le cerró, etcétera, es proporcional? ¿Que el enojo sea proporcional a la falla, a la falta, aparente falta? ¿A ese momento, a ese instante, a lo que está sucediendo, a lo que se está suscitando? Por supuesto que no, y es lo que te decía, ¿no? Por supuesto que no, porque digo, no puedes arriesgar tu vida ni atentar contra la vida de otro por lo que sea, ¿no? Pues el simple hecho, el simple hecho de saber que ni siquiera es en tu contra, una persona que no está cediendo el paso tiene que ver con su forma de interpretar lo que está sucediendo en ese momento, no tiene nada que ver con la persona que le dio, que no le dio el paso, etcétera, tiene que ver consigo mismo, tú cuando estás en paz, cuando estás contento, cuando estás alegre, no se te hace fácil incluso ceder el paso, no es incluso la necesidad de decir, hago equipo y soy una persona con un grado de educación, de civilidad, etcétera, entonces date cuenta de eso, no es en otro en realidad. Claro, hasta sonríes, hasta sonríes, ¿no? Hasta sonríes. E invitas a los de atrás a ceder el paso también, invitas. Buena mujer, dependiendo del género. Exacto, y te sientes bien, ajá. Esto que estás mencionando, sí también es peligroso que la gente guarde sus emociones, y en este caso el enojo, porque como hace rato lo mencionaba, pueden tener hasta estos síntomas, o no sé cómo decirlo, pero este tema de venganza. Y cuando ha pasado, cuando es un enojo colectivo, aquí en México lo hemos visto, estamos hartos de la inseguridad, estamos hartos de muchas cosas, cuando les roban el carro o intentan robarle el carro a una persona, ¿qué es lo que hacen? Ya muchas personas, ya no han sido dos, tres personas, muchas personas lo que hacen es, con el mismo carro, atropellar a los mismos asaltantes, ¿no? Y esto se ha ido. Cuando agarran a un asaltante o a un ratero en una zona, la que sea, llámale ciudad o zona rural, lo que quieren, con que uno empiece a gritar, él fue, él asaltó, él es el ratero, hay una rabia colectiva que la gente va sobre esa persona y empieza el tema del hinchamiento. Entonces, con que una persona tenga ese enojo reprimido y lo desate en el lugar equivocado, con la persona equivocada, es muy peligroso. Bueno, y esta entonces es la razón. Vamos de nuevo atrás al origen. ¿Por qué de pronto en un grupo coinciden varios con ese nivel de rabia, de enojo, de ira? Imagínate que desde pequeñito llegas a tu primera experiencia, ¿no? De pronto con tus primos, con familiares, etcétera, y desde ahí hay ciertos eventos de bullying o ciertas, ya sabes, comparaciones, burlas, lo que sea. De alguna manera, todos lo hemos vivido en cierto grado. Entonces, ¿qué sucede? Imagínate que lo que se supone que debería suceder con esa educación emocional, por llamarlo de alguna manera, que no existe, entonces desde ahí ya no hay una forma de autoconocimiento y conocer estas emociones básicas y darles el tratamiento adecuado. De manera que cuando ya seas un adulto, las traigas en este nivel, que es para protegerte. Insisto, si un niño o una niña que desde pequeñitos están siendo buleados o están teniendo esa situación de, ay, me dio enojo que de pronto se fuera mi mamá todo el día y no regresó, y entonces me quedé sola y me trataron muy mal, ¿no? La persona con la que me dejó cuidando, etcétera, y tiene ese enojo. Y que se vayan suscitando eventos de ese tipo, y más, luego en el colegio, algo salió mal. Todos esos pequeños momentos en tu vida donde no hubo un proceso breve, breve, que hayas resuelto en tu mente, ah, bueno, que mi mamá realmente no me quiso dejar sola todo el día. Así se dieron las cosas. Se fue a trabajar, quizás no tuvo, digamos, el cuidado de saber con quién me dejó, pero que se resuelva en el instante. Lo proceses y ya lo sueltas. Entonces eso no sucede. Se van acumulando experiencias tras experiencias tras experiencias tras experiencias mal resueltas con el enojo. Quiere decir que en esta edad adulta, adulto, joven, o ya un adolescente, es un grado de una molestia que de verdad todo está mal. El simple hecho de cualquier situación que se suscite, todo está mal, porque ni siquiera supiste en un momento dado qué era lo que sucedía en tu cuerpo, porque también incluso hay una manifestación física, la respiración, hay personas que les puede doler la cabeza o les da algo en el estómago, les duele el estómago, les da diarrea, etcétera, porque somatizas. Qué bonito sería que le dijeran a los niños desde pequeñitos en casa, en las escuelas, conoce tu enojo y realmente identifica qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que te está haciendo enojar, porque de ahí, con las personas involucradas, tú puedes hacer un proceso de autorresolución. Mira, esto es como ya de ciencias avanzadas, ¿no? Eso no existe. Pero si se diera de esa manera, sería muy simple, porque la persona está en control, está en su mando, sabe qué está sucediendo. Bueno, me enojé porque pasó esto y esto. Ah, bueno, lo comprendí. Comprendes al otro, por qué se dieron las cosas. O te comprendes tú mismo, por qué te estás sintiendo así. Y no es el afán de entonces verte como malo, porque te estás enojando. Todo lo contrario. Ya sabes que el enojo es natural, es algo completamente natural e incluso es necesario, porque así puedes liberar esa situación, la interpretas, sabes qué sucedió, conoces la situación a fondo, porque te das como ese grado de análisis breve y lo sueltas. Y claro que se vale, pero ya entrarían otros recursos como el ser asertivo para no llegar a la agresión, ni el ser sumiso para poder manifestar tu derecho, tu punto de vista, etcétera. Como en el hecho de un choque, lo que sea, cualquier evento que tú puedas decir y puedas manifestar, claro que te puedes enojar. Sin embargo, con un control en la emoción, control no quiere decir que te la reprimas, control quiere decir que uses unos recursos efectivos para comunicarte con la otra persona, en un choque, bueno, sí, sucedió, y entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Etcétera. ¿Cuál sería ese recurso? ¿Cuál sería ese recurso efectivo? En principio, comprensión, comprensión, tolerancia y este tema maravilloso de la empatía, porque vas a comprender, nadie va por la calle queriendo chocar a otro, ya menos que sea un grado de neurosis como un ejemplo por ahí que acaban de decir, pero en realidad tú sales con tu objetivo, llegar a tu trabajo, llegar a la cita, etcétera, no quieres ir a fregarle la vida al otro en realidad, si se dan las cosas a resolver, sin embargo, claro que sientes la emoción, está el enojo presente, ¿qué vas a hacer con eso? Lo resuelves, en un instante, ¿te quiso chocar realmente? ¿tú quisiste chocar? veamos qué fue lo que sucedió, hay esta manera de estar en ti, es que es justo la clave, el gran tip para hoy, piensa, haz ese proceso de introspección en un instante, no te lleva mucho tiempo, justo te lleva el tiempo en el que la persona reacciona y va y le pega a otra, justo te toma el tiempo. Ajá. Ajá. En este caso, aplica lo mismo para la familia, ¿no? O sea, total. Cuando tú chocas con una persona X que no conoces. Claro, que ni conoces. Con la familia, viene siendo lo mismo, tendrías que ser empático con él, oh, bueno, hoy amaneció de malas, o hoy amaneció. Sí, sería lo mismo. Por supuesto, con un niño en la casa, se le cayó la leche, se le cayó la comida, no toda la sopa, o sea, en realidad, ya por eso le vas a pegar, y vas a darle conzaña y todo eso, ese no es el motivo, que te tiene enojado, o enojada realmente. Hay algo atrás, a quien le estás pegando, es a tu papá, o a tu mamá, o al que te maltrató atrás, no es el niño. Por eso es tan importante el proceso de autoconocimiento, introspección, ver qué fue lo que sucedió. Porque lamentablemente, ya para la edad adulta, entonces hay que ir recorriendo todos esos momentos de tu vida, para ver entonces, por qué tienes ese grado de neurosis actualmente. Pero los que son niños, y que les enseñen a qué sienten, cómo lo sienten, y principalmente, ¿qué pueden hacer con eso que están sintiendo? Procesarlo, en lugar de hacerlos reactivos, de apoyarles, que tengan una mala actitud, o que tengan una, sabes, como este desprecio, todos están mal, yo estoy bien, y entonces es culpa de todos, cuando realmente es tu emoción, y te corresponde a ti, no le corresponde a nadie más. Entonces es autoconocimiento, y saber, wow, ¿por qué me estoy enojando de esta manera? Mira, lo estás identificando, estás reconociendo que estás enojado, y de ahí entender, bueno, pero en realidad, ¿quiso hacer eso conmigo? O en realidad, ¿es malo? O esto, y ya te vas a dar cuenta que no, porque nadie va por la vida con ese afán, todo el mundo está librando sus propias batallas, con sus problemas en, vamos, en la mente, y qué hacer con eso, etcétera. Lo que nos ha enseñado la sociedad, la herencia cultural, es uno, no siquiera, ni siquiera enterarte, de verdad, qué fue lo que sucedió, la sociedad enseña, la herencia social es a reaccionar, a ser reactivos, ah, me hiciste, entonces me pongo bravo, me pongo bravo, me voy a enojar, y reacciono, y te insulto, y entonces, cuando nunca hubo un segundo de ver, epa, qué fue lo que pasó aquí, no, cómo se dio la situación realmente, ese instante, es el que marca la diferencia, que insisto, en ese instante, es donde uno resuelve matar al otro, o hacerle daño al otro, o insultar simplemente, y sacar, ¿no?, esa rabia acumulada, ese enojo acumulado, que viene de otras circunstancias, de otras situaciones, en otros momentos de tu vida, no con lo que está sucediendo, entonces, ¿cuál es el tip? Date el tiempo de identificar, de resolver, por qué estás enojado, qué está sucediendo, y ese instante que te estás dando para ti, es el que va a marcar entonces, la pauta de, te estás conociendo, y eso es sumamente interesante, porque va a ser la diferencia de aquí en adelante, tus enojos te corresponden a ti, vas a dejar de culpar al resto, de todo lo que te está sucediendo, y cuando tú estás en control, puedes tomar acción, y ahí sí hay una solución, cuando no estás en control, estás muy enojado, y estás dejando drenar toda esa emoción, mal encauzada, vienen las consecuencias, por eso les decía, el hecho de conocer las emociones, identificarlas, resolverlas, te va a llevar a tomar mejores decisiones, estás en control. muy bien, tenemos por ahí, gente que está escribiendo, Miquel Leo, Sí, este, bueno, aquí tenemos algunos comentarios, saludos, sobre todo, y pues, Estela, Mayarini, que ya Estela está con nosotros muy seguido, me da muchísimo gusto, Miquel Estela, buenas noches desde Uruguay, un abrazo hasta allá, a toda la gente de Uruguay, en especial a Miquel Estela, comparte, en especial en Uruguay, creo que son tres horas, ¿no? de diferencia, no tengo idea, Marito, yo no he salido, Argentina, Chile, sí, sí, porque por ejemplo, con Centroamérica, Centroamérica y parte todavía, Sudamérica, Venezuela precisamente, son dos horas, más abajo son tres horas, ¿no? Es correcto, ok, pues bueno, digamos que ya son las, once y media, once y media, gracias, Miquel Estela, un abrazo, gracias, un abrazo a Estela, a una de Uruguay, una de dos, o Estela tiene insomnio, o si le gusta nuestro programa, yo quiero pensar que le gusta el programa, o es, o es, o trabaja en algo de noche, pudiese ser, ¿no? ¿Por qué no? Y nos ve también, tiene tiempo para vernos. qué bueno que esté con nosotros. Gracias, eso es lo que importa, que esté aquí con nosotros, gracias Estela. Dice Guille García, hola, saludos a los tres, muchas gracias Miquel, un abrazo. Saludos. Kati dice, hola, sobrevivientes, Yelena, gracias Miquel, Kati. Hola Kati. Aurora Pérez dice, las emociones se contagian, pero por eso linchan a la gente, en lo que mencionaba, lo que estaba mencionando hace un rato, ¿no? Este, y Kati dice, el enojo es una tristeza profunda disfrazada. Pili, desde España, buenas noches, saludos, Guadalupe Ochoa, buenas noches, Carmen Barrera, buenas noches, excelente tema. Gracias Carmen, gracias Guadalupe, gracias Pili, un abrazo. Saludos, saludos a Carmen igual, y a Lupita Puebla, oye, que nos digan, que nos digan de dónde nos están escribiendo, así como, como Estela, ¿no? Carmen, Carmen, ¿de dónde nos escribes? Padrísimo. Es bonito saber de dónde. Claro, por supuesto, por supuesto, eso, eso nos, nos hace sentir contentos de saber que estamos llevando a muchos lados. Oye, Lenita, entonces, todas las emociones son eventos no resueltos de nuestra niñez. Las emociones mal encauzadas, donde estás tomando malas decisiones, son eventos no resueltos desde niños, y se hace una bola de nieve, esa emoción ya no te protege, ese enojo que puedas sentir cuando chocó a la persona, y cuando lastimó a otro, eso no está protegiendo, eso está perjudicando, y ahí ya son enemigas, no son emociones aliadas. ¿Cómo se resuelven? ¿Te das cuenta? ¿Cómo se resuelven? Justamente, autoconocimiento, ¿qué está pasando? Darte cuenta de qué sentiste y cómo lo sentiste. En este instante tengo que parar un poquito, dame un segundo. No te preocupes. Sí, claro, échate, échate el tequila, échate el tequila. No te preocupes. El tequila. Mientras tanto, ah, mira, Carmen nos está diciendo que está en Hermosillo, Sonora, saludos a Hermosillo. Ah, Hermosillo, un abrazo hasta allá. Gracias, gente bonita de Hermosillo, muchísimas gracias. Este, pues es que a mí no me llegan todos, se me pasmó mi compu, pero estamos en eso. Gracias a toda la gente que nos está escribiendo. Ahorita continuamos con el tema. Tratamos el tema, primero, la primera emoción fue el enojo, ¿no? Que el tip es, primero, serénate, ten empatía, concéntrate en qué es lo que te está haciendo enojar, y ya, o sea, no te me alebreste, no te me, no, no te me cabríes, no te cabríes, no te cabríes, no te cabríes, cabreado, hombre, y bueno, no te cabríes, ¿no? Y también, acá en México, como dicen, no temen cabrones, ¿no? La neta, primero, tranqui, tranqui, llévatela relajada, no te pongas punk, esa es otra, no te pongas, muy elevada, no te engoriles, no te engoriles, no te esponges, no te esponges, no te esponges, no te esponges, ¿cuál otra? Ahí está la otra, la de, aparte, está la de, ¿sabes cuál es buenísima? ¿sabes cuál es buenísima? Tranqui, ¿no sabes cuál es buenísima? No vamos, calmantes montes, a caer en provocaciones, abrazos, no balazos, están las de moda, Aquí están jugando, aquí están jugando, ¿cuál es? Estábamos diciendo, ¿cómo se dice? No te encabrites, no te cabres, ok, ¿cómo, cómo dice? Venezuela dice, no te, no te arreches, ¿no? Sí, exacto, ni me acordaba, Maru. Fíjate. Maru, no sé cómo sabes eso, o sea, la mitad. A ver, Maru, cuéntanos, ¿cómo sabes eso? Yo sé mucho de todo, yo sé mucho de todo, un poquito. Sí, ya me di cuenta, ya me di cuenta. Muy bien. Oye, dice Carmen, ah, bueno, este ya lo, ya lo le hice, Carmen de Sonora, nos está saludando, gracias Carmen, y Guille García dice, desde Morelos, uy, qué calor ha de estar haciendo allá, en Morelos. Rico, rico el calorcito. No lo sé, no lo sé, pero se antoja estar allá en Morelos. ¿Te gusta, se gusta el calor a ti, Elena? Muchísimo. ¿En serio? Yo no me acostumbré al frío de México, no. ¿A poco? Es que mi pueblo, calabozo, es súper caluroso. Súper, súper caluroso. Órale. Entonces, disfruto. Sí, pero entonces, este, este periodo de calor, primavera, verano, es buenísimo para ti. Es maravilloso. Sí, sí, es que, no sé, es que, ya estás mejor de la garganta, ya, ya, ¿qué fue lo que pasó ahí? Ya me eché el tequila directo. Ah, perfecto. Oye, no sé qué pasó. Honestamente, esto no me había pasado. No me había pasado, no sé, algo, tuve como una, este, como comezón en la garganta, y sí, ya con el tequila, listo, resuelto. Qué bueno, es que el tequila es bonito, el tequila es toda locura. Muy bien. Toda locura. Oye, pues ya acabamos con el tema del enojo, que sería una de las primeras emociones. Maro dijo que empezaría con esto, y yo me voy por la otra emoción, que lo mencionó mi querida Katy, que es una tristeza, el enojo es una tristeza disfrazada. ¿Qué pasa con la tristeza? Quería, quería rápidamente, eh, a, 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 a andar en este punto de por qué entonces es colectivo, por qué todos se juntan y linchan, y por qué todos hacen una marcha, y no, y están todos en el mismo canal. Porque, cuéntenme, a qué persona, ustedes ya le escucharon, que pasó por un proceso de resolución del enojo desde que era niño. Eso no es común. Quiere decir que realmente el grosso de la sociedad tiene el enojo en un nivel no resuelto. No quiere decir que todos estén neuróticos y todos estén. Sin embargo, la emoción del enojo que están sintiendo en ese instante está vinculado a otros eventos en su vida, donde ese enojo fue el protagonista, y se hizo entonces un cúmulo de enojos. Esa es la respuesta. Por eso que rico cuando todo el mundo se junta y tienen una, una sensación de, ah, sabes por qué. No es exactamente ese evento como tal. Son cosas desde atrás. E insisto, esas mamás, esos papás que están tomando la mala decisión de pegarle a sus hijos, no están realmente siendo objetivos al pegarles, porque están sacando una emoción que está acumulada, no resuelta. Esa es la respuesta. Y cómo lo solucionamos. Hay que hacer ese segundo, esos segunditos donde justo reacciones de esa manera. Hacerte como el instante de pensar, realmente estoy enojado por esto que está sucediendo, y ahí van a venir respuestas. Ahí van a empezar a surgir respuestas. Y ya dejaste pasar esos segundos que son elementales, para que tomes una mejor decisión al momento de reaccionar. Justo eso, que no reacciones, que lo hagas con conciencia. Por eso, el famoso tema, o yo me acuerdo mucho de este, esta campaña que dio en televisión hace ya algún, algún tiempo, cuando decía cuenta hasta 10, no? Antes de reaccionar cuenta hasta 10, porque es un tiempo que tenemos para poder, pensar las cosas antes de hacerlas por impulso. Y ese impulso es tu mente subconsciente, que es la que está en comando normalmente, 95%. Entonces, ese 5% justo le estás dando el chance en ese instante, que entre la conciencia, que no actúes como en automático, porque ese es el que va a ser la gran diferencia, entre tomar una decisión, una buena o una mala decisión al momento de actuar, que no sea una reacción, que sea realmente en conciencia. Eso con la con el enojo. Mi querida Elena, puedes ayudarnos igual, obviamente, por medio de la hipnosis, a sanar más rápido, a resolver más rápido. Totalmente. En una sesión, en una sesión se trabaja eso. Se ponen nuevas conexiones neuronales. En una sesión trabajas todo lo no, todas las emociones no resueltas, o una emoción además. Las emociones que te corresponden a ti, digamos que venga tu línea de tiempo, y entonces trabajas desde pequeñito. Ah, sí, me acuerdo que me dejaron en, no sé, en la casa de una vecina, que me cuidara, y entonces pasó algo horrible, y yo terminé muy molesto, muy enojado, etcétera, que van contando. Y después otro evento, me sentí muy triste. Entonces son momentos que resuelves contigo. En una sesión, resuelvo línea de tiempo con la persona misma. Ya en otra se puede trabajar la mamá, ¿no? Porque caramba, se dejó a mamá ahí, no sé qué. También como para liberarte de eso, y no quedarte atado a ese evento que, definitivamente, te sigues relacionando con el mundo, a partir de esa experiencia. Y quizás no sea lo más favorable. Claro. Eso que le puede llamar perdón, que ahí llamamos como, va más allá del perdón, porque es comprender qué fue lo que realmente sucedió. Y te vas a dar cuenta que ni siquiera había una mala voluntad, ¿no? Claro. O ganas de pregar a nadie. Simplemente así se dieron las cosas. Y a lo mejor tienes que perdonar realmente, ¿no? Como dices tú, tienes que entrar en la empatía, de saber a ver qué hubiera hecho yo, qué pasó. Y es mucho más simple, Maro, es mucho más simple, porque entonces ya dejas esa idea que todo el mundo está en contra de ti, ¿no? Y todos cargando con mamá, papá encima, y bueno, un montón de cosas horribles. Y sueltas, y te liberas, y justamente es tu mente subconsciente, porque ahí es donde está albergada la emoción. El consciente lo comprende, sin embargo, la mente subconsciente es la que está justo con la memoria anclada. ¿Cómo se genera la memoria? Captas el estímulo con tus sentidos, la vista, el olfato, puede ser el tacto, si te maltrataron, etcétera. Y de ahí se genera la emoción. Y justo es lo que se queda anclado en la mente subconsciente. ¿Ves? Ese es justo el proceso. No importa en qué momento llegue el perdón, porque muchos sentirán enojo, aunque hayan hecho el tema del impulso anterior al perdón. O sea, no importa, ya en ese momento te liberas. Te sientes mejor. Totalmente, porque ya sabes que nadie te hizo nada, Leo. Realmente, si te dejaron cuidándote, que alguien te cuidara, la intención de mamá no fue así, que lo voy a dejar ahí y que le frieguen su vida, que lo maltraten o que hagan algún tipo de, que lo vulneren de cierta manera. Esa no es realmente el pensamiento de una madre, ¿no? O sea, es como ya adentrarte a ser más objetivo y no tan emocional. ¿El enojo puede ir de la mano con el rencor? Bueno, ya el rencor es un enojo en otro nivel, de hecho. Por supuesto. Eso que está mal resuelto, que tienes resentimiento y te genera el rencor y sigue el odio. Ajá. ¿Qué pasa con la gente que de verdad tiene rencor? Porque, digo, de entrada yo sé que es mejor liberarte, como tú lo estás comentando, y no tiene caso quedarse con el enojo. Y viéndolo desde el punto de vista de empatía que tú estás platicando, se me hace muy inteligente. Es lo que llaman ustedes ser asertivo, ¿no? Exacto. Es maravilloso. Tratar de pensar positivo, ¿no? Como tú dices, ¿sabes qué? Llegué al banco, me contestó mal, porque luego te enganchas, ¿no? Ajá. Correcto. Buenos días, y no te contestan. Y tú, buenos días, ¿no? Y ya te enganchaste con el cuate. Exacto. Cuando el cuate, ¿quién sabe qué broncas trae? ¿Y quién sabe qué está pasando, ¿no? Para que, a lo mejor dices, ¿sabes qué? Totalmente. Buenos días, ¿no? Totalmente. Y tratar de tomarlo, yo creo que más positivo, ¿no? Eso es lo que yo considero asertivo. Pero, ¿qué pasa con la gente que de todos modos ya pasó un año, dos años, cinco años, y siguen guardando ese rencor? Es que tú me hiciste esto en el 83 a las 4 de la tarde. ¿En serio? Y había luna llena después, ¿no? Ese día hubo luna llena. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Recuerdan los detalles. Sí. Precisamente, tú acabas de dar un gran ejemplo. Las personas que tienen esa memoria guardada, que está todo ahí registrado en la mente subconsciente, en el instante que hicieron esa resolución, ¿no? Vino el estímulo, el evento como tal, la experiencia como tal, y se generó la emoción, ¿no? En este caso pudo haber sido mucho enojo. Y entonces, ¿qué sucede? Que como ya hay un registro en tu mente subconsciente, ahí tú no tienes control, Maro. Y a cada vez que lo recuerdas, lo estás reafirmando, porque lo estás recordando de la misma manera, y es como si hubiera sucedido ayer. Incluso lo dijiste, ¿no? Te vuelves a enojar, ¿no? Te vuelves a enojar. Y te vuelves a enojar. Cuando te vuelves a enojar, se está reforzando, ese anclaje, se le llaman anclajes, está reforzado, o una creencia también, Que esa persona te hizo daño. Ahí es peligroso, ¿no? Ahí es peligroso cuando lo estás enclando. Por supuesto. Por supuesto. Te estás haciendo daño, definitivamente. ¿Qué consejo nos puedes dar? ¿Qué consejo nos puedes dar? Para cuando esté sucediendo eso, frenarlo inmediatamente. Porque, Ajá. De repente hasta dices, puta, es que le hubiera contestado esto, y como que vuelves otra vez a repartar. Exacto. Y mejoras la escena. Consecuencia. Te estás sintiendo mal, te estás sintiendo vulnerado, te estás sintiendo afectado, dañado, víctima, todo está mal. ¿Qué tal que pongas un escenario B? ¿No? En un escenario B, donde lo primordial sea que tú liberes la emoción, y que te des la oportunidad de sentirte bien con eso que sucedió. Entonces, una de las frases que me fascinan de las premisas de programación neurolingüística es, que no importa lo que sucedió, sino cómo te sientes con eso que sucedió. Y eso parte de ti. Eso ya no, ahí nadie más va a tener control, solamente tú. Entonces, ¿cómo resolverlo? Una de las formas que se trabaja, que es bastante efectiva, es justamente quitarle ese, digamos, ese elemento de actual, de que está sucediendo. Entonces, le vas a poner distancia. Al momento que te venga a la mente, y lo recordabas con las características que tenía, ya le empiezas a quitar esos elementos. Una de ellos es poner blanco y negro. Eso te remonta a las películas de antaño. Entonces, blanco y negro quiere decir que ya está en la línea de tiempo, ya está en el pasado. Entonces, vas a recordar lo mismo que sucedió, sin embargo, ya es blanco y negro. Algo se modificó en tu mente. Y eso empieza a modificar la emoción. Después del blanco y negro, lo puedes poner. Ahora lo tomo, como una película de vaqueros, donde yo estoy apuntando. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te digo exacto? Porque la siguiente modificación que le puedes mandar, el comando a tu cerebro, es caricaturas. Las personas que están ahí son caricaturas. Y eso seguirá modificando la emoción. Porque al final, el cerebro no sabe si es verdad o es mentira. El cerebro capta todo. Capta. Por eso las mentiras que a veces se creen, o las cuentos, las historias que la gente se cuenta y lo cree como si realmente fuera real. Y es tu mente al final. Entonces, es muy efectivo que empieces a modificar el escenario como tal donde se dieron las cosas. Ya es blanco y negro, ya son caricaturas, y ahora lo vas a hacer, le vas a modificar el tamaño. En lugar de verlo así enorme y cerca, lo vas a ver lejano y más con algo de disminuido. Ya está disminuido el tamaño. Ya está más pequeño todo. Meninizado. Y entonces, exacto, y entonces en tu mente ya hay otro, otra, totalmente otra, otro contexto. Y ese contexto va modificando la emoción. Entonces, después le pones otro factor como dar la oportunidad de pensar qué fue lo que pudo haber sucedido con la otra persona. Ya deja de ser tú el protagonista víctima, sino que te pongas a pensar en realidad qué pudo ver. O sea, si quería, si hizo esto por, por esto y por esto, por esto, por esto. Y ya se modifica la emoción. Ya por lo menos ahí vas a hacer esto. Mira. Algo así sucede. Que como que sueltas el suspiro. Y ahí es cuando sabemos los especialistas. Ya modificó. Ya, ya lo soltó. Y eso pudo haber estado ahí años causando estragos. Hay mucho cáncer en la sociedad por eso. Por el rencor, el enojo, esas cosas mal resueltas cuando era algo simple quizás. Solo que te has encargado, porque así te lo enseñaron y así lo aprendiste, a reforzarlo, a hacerlo mayor, a tenerlo en el presente, a que sea tu victimario, tu verdugo, tu, tu, tu karma. Cuando es tu mente en realidad. Empezar a conocer tu mente y cómo adueñarte entonces y estar en control. Y con esas características que les acabo de dar, empiecen a probar cómo, cómo cosas se modifican. Porque ya no te estás sintiendo igual el hecho de que haya humor como la caricatura y todo. Le pueden agregar incluso música de circo. Y ya todo empieza. Todo empieza como, ay, me vale, me vale ya, ¿no? ALB. O sea, ya no importa. Esto de los nuevos anclajes literalmente es estar engañando, por decirlo así, al cerebro. Correcto, correcto. Y todo es a tu favor. Ya no te importa la otra persona, porque lo que te importa es tu bienestar, que tú estés en paz, porque en la medida que tú estás reforzando, estás otra vez trayendo y trayendo y trayendo y trayendo. Te estás sintiendo mal. Recuerda, ese es el efecto. Y como tú estás en ti y quieres estar bien y ya puedes tomar una mejor decisión, te vas a dar cuenta como liberas la emoción y algo ya está bien. Y con el paso de los días dices, wow, qué cool. Ya no es lo mismo de antes, porque me acordaba de esa mala jugada del socio o del amigo que te quitó la novia, lo que sea. Y ya te liberas de eso, porque al final no, la gente no se levanta todos los días diciendo, hoy me frego a fulano, a Zutano, a Mariana, a José, etcétera. No, eso no existe. Cada quien va en su mundo, alejándose del dolor y acercándose al placer. Nadie está pensando estrictamente o específicamente en alguien para fregarse la vida. Pero sí, la gente va tomando todo de modo personal y piensan que sí. Ese es el gran problema. Eso es lo que se aprende allá afuera, que todos van contra todos. Y no es así realmente. Entonces, toma el mando tú, hazte cargo tú de cómo te estás contando las historias, qué contexto, qué emoción estás albergando. Porque eso sí es tú, eso sí va a ser que te genere bienestar o malestar, que tomes mejores o decisiones que sean en tu contra. ¿Te das cuenta? Ahí está. Está muy bien. Hasta suspiré. Ya soltaste la emoción, Maro. Qué bueno, qué bueno, Alberto. No, yo todavía no lo hago, pero lo que sí es que imagínate, si nos llevamos con emoción, en este caso del enojo, y nos falta todavía tristeza, nos falta alegría. ¿Qué otro nos falta aparte? No, 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 la alegría no, la alegría no, esa no tiene ningún problema, esa siempre va a ser buena. Son estas emociones. No hay exceso de alegría, no hay personas. Pero no te va a dañar. O sea, realmente, si tuviste un evento de alegría, de hecho, ese te podría ayudar a sustituir emociones que están adversas. Ahí es donde se hace sinapsis. Si quieren más tips, este es un gran tip. Cuando tú tienes un evento de enojo, vamos a poner el caso, que el amigo te quitó a la novia cuando eras adolescente, o eras un niño, y de repente entonces, si tú tienes un evento de alegría, yo tengo uno que son fuegos artificiales. Con ese hice sinapsis en mis malos momentos. Entonces, estoy recordando, ¿no? El momento que quiera sustituir. Y yo pongo en ese instante, acuérdate lo que hice con el momento anterior, blanco y negro, chiquito, lejano, música de circo. Caricaturas, circo. Caricaturas. Y ahora pongo los fuegos artificiales que me remontan a mi niñez, la unión familiar, lo que sí estuvo bien, todo lindo, que no era lindo en general, pero ese momento lo fue. Entonces, justamente, si yo recuerdo el evento A, todo mal, el evento B, increíble, fuegos artificiales, etcétera, se hace sinapsis. Y es otra vez, son recursos para tu mente, donde de pronto ya, ¡pum! O sea, el evento como tal sigue en tu mente, lo que modificaste fue la emoción, te das cuenta. Entonces, recuerdas el mal momento, ¡ay! Estaban quitando la novia, no sé qué, bueno, ya comprendiste, no sé qué, y ¡pum! Vienen los fuegos artificiales, así como, ¡ay! Es como cortocircuito. Algo se modificó en tu mente subconsciente. Y aunque pueda sonar así como, esto está raro, ¿no? Ahora que el tequila ya le hizo efecto a Elena, funciona. Oye, ¿no? Y lo que estás diciendo, lo importante Elena, es que vas a vivir más tranquilo, ¿no? Es que esa es la finalidad, Maro, la finalidad es tu bienestar, ya no importa lo que pasó, imagínate que sigas cargando con eso que te quitaron la novia en 1900, no sé cuánto, o sea, ya, libérate de eso, desde la decisión. En la prepa, pasó eso. Fíjate, a lo mejor. Entonces, ese es un gran recurso. Ok, bueno, entonces, hablando de alegría, en este caso, bueno, pon tú que no lo vamos a tratar, ¿no? Porque finalmente es bueno que toda la gente tenga este, este sentimiento, ¿no? Y que todo el mundo pueda ser alegre, y que por ello también se puede trabajar, ¿eh? O sea, no solamente con lo que estás recordando desde tu infancia, sino tú en el día puedes hacer algo para poder cambiar o modificar tu día completamente. O sea, si te despiertas, totalmente, o andas medio triste, algo, algo va a cambiar tu, tu momento, tú puedes trabajar porque sea un día más, más alegre, ¿no? O efectivo, o mejor. ¿Recuerdan? ¿Ustedes recuerdan una fórmula que les compartí comenzando la colaboración en este programa fantástico con ustedes, que era de, de la manera como tú estás pensando, de esa manera se está generando la emoción, ¿se acuerdan? Si tú te estás sintiendo mal, es porque estás albergando un pensamiento que te está dando esa emoción. Entonces, la fórmula no falla, de la manera como sientes, es de la forma como estás pensando. ¿Qué sucede cuando estás automotivado? Cuando sientes que está un proyecto en puerta, ahí hay buenos clientes, y ahí no sé qué, y ahí es como, hay una promesa de, de, de buen curso en el programa, etcétera. Entonces, ¿cómo te sientes nada más de imaginarlo? ¿Qué emoción te produce eso? ¿Ves? Es un positivo. como piensas, sientes, y eso te va a ayudar a tomar decisiones y acciones con relación a eso. Si en tu mente estás poniendo autodestrucción, tristeza, y es que en 1900, no sé cuánto me quitaron a la novia, y entonces la vida es cruel, porque nacimos para el karma, y todo esto está mal, así te vas a sentir. ¿Ves? Entonces, que entre. Pero entonces, el limita, aunque estés viviendo algo adverso, lo que aconsejas es entonces poner ese sentimiento, como tú decías, un sentimiento previo que ya hayas tenido la experiencia de estar contento, de estar motivado, y eso también funciona. Totalmente, porque tú estás en control. Quiere decir que ya no dejaste tu mente que fuera la que dominase con relación a lo que está acumulado en el subconsciente, sino que ya de manera de, por auto observación, te estás dando cuenta. Ah, ese es el pensamiento que estoy teniendo, y le estoy dando poder. Entonces, ya, pum, tú estás en control. Puedes remontarte a algo muy bueno que ya viviste, y enseguida se modifica la emoción. Enseguida. O poner en mente lo que quieres que suceda. Enseguida se modifica la emoción. En lugar de darle poder, ah, pues es que, híjole, si pasa esto y esto, y esto es con miedo, con angustia, con una ansiedad también mal elaborada, o con el recuerdo de cuando salió mal algo, en ese mismo, digamos, tentativa de evento, vas a sentirte mal. Entonces, hazlo en control, en conciencia. Eso es en control. Poner la mente en el lugar correcto, en conciencia, lo que tú quieres que suceda, y basarte en eventos donde sí estuvieron bien las cosas. Fíjense qué complicado. Yo a veces les pongo la, vamos a hacer la sesión, vamos a hacer sinapsis, y les pregunto un momento de felicidad. A veces no lo tienen, no está registrado, porque se acostumbraron, la mente se acostumbró a todo lo negativo, lo triste, lo pesimista, lo adverso, lo que no quisiste que sucediera. Por eso, eso que comentaste, Leo, entonces la alegría y no sé qué, claro, más bien, todos los momentos de alegre que ya viviste, síguelo reforzando, ponles color, a ese sí se les pone color, se les pone brillo, se les pone proximidad, y te vas a dar cuenta como, estás adecuando tu mente a eso, a que se vaya siempre por el lado donde sí están bien las cosas, y a lo que quieres que suceda, es maravilloso, es como poder tener el control de tu mente, imagínate eso, que de verdad te den un control remoto y digan, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, y se vayan entonces todas esas adversidades, que quizás se crearon en algún momento, que tú no estabas en control, que tú no lo decidiste, sin embargo, es lo que te domina actualmente, ¿ves? Domina tu emoción, domina tu pensamiento. Como bien mencionas, o sea, no podemos, qué bueno fuera que tuviéramos un otro remoto, pero la neta es que no, porque tenemos que vivir esas emociones, ¿no? Desde que nacemos, hasta que morimos, yo creo que esas emociones van a estar con nosotros, lo que tenemos que hacer, es lo que tú nos estás diciendo, aprender a manejarlas, aprender a controlarlas, y aprender a liberarlas, porque si tú, ni liberas, ni controlas, ni manejas, vas a hacer un desastre, ¿no? La neta. Correcto. Muchos ahorita, en este tema del encierro, en este tema del encierro, sí, piensas muchas cosas que, que no son buenas, ¿no? O sea, a mí me ha pasado, que luego me pongo a pensar muchas cosas, que digo, esto no, esto no, y no dejas de pensar en eso, y qué pasa con esto, y qué pasa, y qué pasa, mejor te pones a hacer otras cosas, y pum, adiós, ya no pasa nada, eso es lo que pudiésemos hacer, ¿no? Es un poco difícil, pero es necesario. Exactamente, porque es, es conocerte, ¿sabes, Leo? Es conocerte y saber qué hacer con eso, y lo que dijiste es clave, identificar la emoción, ese es el primer paso, estoy triste por, pues estoy enojado por, entonces, ahí darte cuenta, a ver, ah, mira, es que me dijo esto, yo reaccioné de esta manera, y todo, y entonces también ponlo en una balanza, vale la pena, vale la pena librar, o sea, entrar en esta batalla, vale la pena realmente que, que me entregue, a esta situación, con esta actitud, y esos son los instantes que tú dijiste, los 10 segundos de respiren, esos 10 segundos de respiren, ve hacia ti, aprende a tratarte a ti mismo, como, como un otro, háblale de tú incluso, porque la mente reacciona ante eso, y explícale, y, y coméntale, y hazlo de una manera aliada, es tu cómplice, realmente vale la pena, bueno, en ese instante ya se hizo la gran diferencia, de si mataste o no a alguien, o le hiciste daño, etcétera, cuando no era necesario, y era esa emoción mal encausada, que ni siquiera conocías, ¿ves? Claro, exacto. Y ahí la emoción te protege, exactamente. Muy bien, bueno, este, ya nos, nos, nos fuimos con el tema del enojo, con el tema de la alegría, de cómo manejar, pero, ¿qué otro pudiésemos tratar antes de que, este programa termine, la tristeza? ¿Cómo ya se va a terminar? Ya. Ay, qué horror. No, ustedes hablan mucho. Ahora resulta que nosotros. Ya me di cuenta. ¿Cómo es? Ya vieron. Eso fue por el tequila, chicos. Eso fue por el tequila. Sí, sí, ya lo vi, ya lo sé. No, hombre. Bueno, tratamos rápidamente la tristeza. Esa es la que quieren, porque nos falta también la ansiedad, la culpa, y el miedo. El miedo es un temazo. Yo creo que el miedo es solamente para una, porque el miedo, por ahí dijeron, que sí, que puede ser el enojo, una tristeza que está por detrás, mal encausada. Pues, escuchen esto. El miedo es la madre de todas esas emociones. De la culpa, del enojo, de la tristeza, de la ansiedad. Detrás de todas ellas, la que comanda es el miedo. Imagínense. Órale. Qué fuerte, ¿no? Y cómo no nos enseñaron antes. Cómo no nos enseñaron antes. ¿por qué no empezamos por el miedo? Ahí hubiéramos empezado por el miedo. Sí, Elena, yo creo que eso vale la pena para dejarlo para un solo programa, ¿no? Sí. Para un solo programa, sí. Porque es mucho y es entender. Ajá. Exactamente. No, pero bueno, si quieres, dejamos, podemos tratar ahorita que la tristeza y la ansiedad. Ok. Bueno, entonces vamos con la tristeza. ¿qué es lo que normalmente se hace? O sea, pueden exponer un caso de ustedes. ¿Qué sucede cuando estás triste? ¿Cómo está entendida o mal entendida la tristeza en la sociedad? Por ahí hablamos de llorar, ¿no? Que los niños no lloran porque son, porque son niños, son este, tienen que estar, ¿no? Este, no sé, casi que insensible, ¿no? Un niño siempre tiene que estar fuerte porque no siente o no es vulnerable. Pero respondiendo a tu pregunta de la tristeza, ¿cómo te sientes? Este, pues te sientes sin ganas de vivir a veces, ¿no? Imagínate a ese grado, exacto. Bueno, ya es un grado elevado. Sí. Ese es un grado elevado. Manejo otros grados, disculpen ustedes. Necesito terapia, mi querida Lenita. Oye, por favor, por favor, acabando el programa, quédate con Elena, mi querida Lenita. Este. Hacemos una y una, hacemos una sesión. Sí, le damos cómo le pagamos, pero quédate por favor. Y lo resolvemos. Sí, claro. Hay que buscar soluciones. Pero bueno. Yo creo, y lo he leído y lo he aprendido de grande, pero no sabemos llorar, los hombres, hablo igual de género, no sabemos llorar. Yo inclusive, cuando he querido llorar, no me salen ni las lágrimas. Lo más que me llega a suceder es que se me ponen los ojos rojos. Sí. ¿Y te acuerdas que escuchabas? ¿Te acuerdas que escuchabas desde niño cuando? Claro. Cuando vea el tema de llorar. ¿Qué pasaba? Lo que te estoy diciendo, ¿no? De que no, no llores y los niños no lloran. O sea, tú lo viviste, tú lo viviste. Claro, claro. Bueno. No lloran. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que les dije? Tú escuchas algo, o sea, lo captas o lo ves, lo sientes, captas con tus sentidos. Y de ahí enseguida se produce la emoción. ¿Ves? Entonces, ¿cuál era la emoción ahí? Justa esa es la que se queda en tu mente subconsciente y va a comandar tus decisiones de aquí en adelante. Y eso fue lo que asociaste el llanto con eso. De no es permitido, no es bien visto, eres débil, entonces ya no eres niño, ¿no? Casi eres una niña, o sea, cosas así rarísimas. Ajá. Porque es falta de conocimiento, punto. No es que tu mamá haya sido mala, o tu papá, o quien te lo dijo. Es ignorancia pura. Entonces, ¿qué sucede? Yo a veces lo comento en mis sesiones y me gusta utilizarlo así, porque me funciona. Llorar es como ir al baño. ¿Qué pasa cuando no puedes hacer pipí? Imagínate cómo te sientes, que estás en carretera o algo, ¿no? Y no te puedes bajar porque ahí, no sé, está peligroso, o lo que sea. No hay un lugar seguro para que puedas. ¿Cómo llegas al lugar del destino? A ver, o sea, de estarlo reprimiendo por horas quizás. O cuando no duermes. ¿Qué pasa cuando no puedes dormir, por insomnio, o lo que sea? Exactamente así es esa emoción. El hecho de soltar la tristeza, no solo con la tristeza, con todas las demás también. Entonces, ¿qué es lo primero? Identificar. ¿Por qué estás triste? A veces ni siquiera sabes por qué estás triste. Fíjense qué importante. ¿Qué es lo que realmente te produce la tristeza? Claro. Entonces es otra vez, es un diálogo contigo, es esa complicidad contigo, conocerte. ¿Qué está sucediendo? Hazte esa pregunta. ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué está pasando? Entonces tu mente empieza la búsqueda. Ah, bueno, quizás esto, lo otro, lo otro. Y vas a dar con la razón. Entonces ahí también vas a ver el nivel de tristeza, porque pasó como con el enojo. La primera vez que te llevaron al kinder, te dejaron ahí tantas horas, y entonces pensaste que eras un mal niño, y entonces te pusiste triste porque ya no viste a tu familia, etcétera. Ya desde ahí, ya todo se fregó. Porque tu mente, lo que albergó en el subconsciente es, está de la fregada. Me siento muy mal. Y como no lloraste, como no la liberaste, como no lo hablaste con nadie, entonces ya no se resolvió. Y así va con la siguiente. Un niño te quitó tu cochecito, y ya nunca más viste tu coche favorito, o se te murió una mascotita, y no se le dio el duelo, no te enseñaron a vivir el duelo, que era llorar a la mascota, precisamente, y recordar los buenos momentos con tu mascota, etcétera. Sino que no, no llores. No, 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 no está bien que llores. Y no sientas, y anulas, y no existes. Entonces se quedó, se quedó la tristeza ahí, mal resuelta, mal encausada. Es como si no hubieras ido al baño. Entonces después, llevas un momento de adulto, viene este evento, que ha modificado la forma de cómo relacionarnos, y cómo está tu tristeza entonces. Te das cuenta. Todo está mal, todo está de la fregada, y no tengo ganas de vivir, y no sé qué, pero está vinculado a esa mascotita que se te murió desde niño, no pudiste llorar. Está vinculado a ese cochecito que te quitaron. Está vinculado a ese día que te dejaron en el kinder, y entonces pensaste que eras malo, y aparte se te acumuló con la culpa. ¿No? Oye, Elena, ¿y de verdad son esas cositas las que se van acumulando? O sea, ¿no son eventos grandes que uno diga, bueno, es que a lo mejor son ese tipo de cositas que vamos pasando a lo largo de nuestra vida? En realidad es todo, Maro, pueden ser cosas así de insignificantes que podemos catalogar como insignificantes, solo que la verdad no lo son, con otras más fuertes, ¿no? Como perder a tus, no sé yo, que en el caso que perdí a mi mamá cuando tenía 11 años, entonces imagínate esa obviamente que ya es, esa se puede catalogar como trauma, un evento traumático, entonces claro, eventos de tristeza insignificantes, más un trauma a ese nivel y cosas así, llegas a un momento de adulto, joven, adolescente, y ya estás en depresión, ya se te, la tristeza mal encausada porque ni siquiera la viviste, no la conociste, no la drenaste, se convierte en depresión, por eso tantas personas que están allá afuera con esa situación de me quiero morir y porque no pueden ni siquiera abrir los ojos, ya están tan desensibilizados que no quieren nada con la vida, es por eso, porque no hubo una forma de drenar evento tras evento, pequeño, grande, muy fuerte, no tan fuerte, no hubo una forma de conectar contigo, conocerte, saber qué estás sintiendo y dejarlo, no saben de verdad qué maravilla llorar, qué maravilla escribir, qué maravilla hacer una llamada y decir lo que sientes de una manera asertiva, sin agresión, sin ser sumiso, solo lo que sientes, ser firme y ya liberarlo, liberarlo, solamente liberarlo y eso da una paz, gente, y que eso no tiene forma de evaluarlo, o sea, es una verdadera paz porque tú no tienes nada encima, tu mente, tu manera de sentir, de estar, de conectar con el exterior, estás en paz, bienestar puro y tiene que ver con cómo está tu mente subconsciente, con todo lo que has vivido. Muy bien. Bueno, perfecto, Miquel, maldito, pues la verdad es que sí, es fantástico, Miquel, Elena, estos temas son muy buenos aquí, de hecho, entramos justo en el tema de tristeza o en el sentimiento de emoción, emoción de tristeza, porque Eduardo Mercado puso ahí tristeza, por favor, que platicamos de él. Ok. Y pues bueno, ya es esto lo que pues puede ser, ¿no? Fíjate que yo eventos de tristeza tal vez sí he tenido, pero yo creo que lo reprimo, no sé, no me acuerdo, o sea, habrá alguno que otro que sí diga, este, pues me acuerdo de algo que me pone triste, sí, pero a mí, no sé, yo creo que la mente también, el cuerpo, el mente y nosotros como seres humanos somos muy, muy este, muy perfectos, o sea, porque si no puedes liberarlo, hay un, el subconsciente, si no me equivoco y por favor, me corrigen a ustedes dos que Omarito sabe de todo y que Elena pues es la especialista. Cuando tú, cuando tú. Eso soy yo feo, ¿eh? Que sé de todo. Pues así lo dijiste hace rato. ¿Verdad? Tú lo dijiste. Sí, así lo dijiste. Sí lo dijiste. Pero estábamos hablando de, de, pero era broma. De los bodismos venezolanos, pues, hombre. Ah, oye, no, pero el tema es de que cuando no puedes, hasta la misma mente en el, en los sueños es cuando más se refleja tu subconsciente. Ajá. Es, si es correcto eso, porque de eso a lo siguiente, o sea, cuando tú sueñas y tienes algo muy guardado, hay veces que el mismo sueño te da como esa pausa o esa pauta para que tú puedas sentir o alegría o tristeza o algún tipo de emoción que tienes guardado, ¿no? Porque hay sueños que te despiertas y despiertas o llorando o despiertas alegre o despiertas con alguna emoción que tenías que liberar en algún momento. Por eso lo estoy mencionando, o sea, creo que nosotros como, tres semanas somos perfectos, somos una creación muy, muy buena porque el mismo cuerpo te ayuda. cañoncísimo. Ahorita en el tema de tu teléfono no te está ayudando, ¿verdad, Miquel Elena? No, lo que pasa es que me estoy quedando sin pila, se me estoy quedando sin pila. Si se llega a morir esta cosa es porque ya, oye, fíjate qué importante, el cerebro, mira, de verdad que es una máquina maravillosa, te va a dar lo que tú vas a recordar, lo que está ahí a la mano es lo que tú puedas soportar, lo que no lo bloquea. Entonces, una forma también como dices, va saliendo y todo esto, quizás tengas eventos bloqueados y por medio de los sueños se vienen esas manifestaciones. Todo está vinculado, está vinculado las cosas que has vivido, las cosas que te gustaría vivir, las que tienes reprimidas, etcétera. Entonces, es maravilloso, es adentrarte en ti, o sea, realmente no es algo alterno del otro mundo, del espacio, de los extraterrestres, eres tú, es conocerte, es saber cómo está tu vida, qué pasó en tu vida, qué hacer con esa información. Por eso el hecho que de aquí en adelante te preguntes, ¿por qué estoy triste? ¿Qué es lo que realmente me está haciendo sentir triste? Y hagas una introspección y un proceso de estar en ti, eso te va a dar información y con base en esa información vas a poder tomar mejores decisiones, insisto, échate una lloradita, ya empieza a practicarlo, ponte una música, es un instante, es un instante nada más e incluso se va a escuchar quizás como contradictorio, pero lo llegas a disfrutar porque eres tú, es una emoción, es como ir al baño cuando lloras, cuando lo drenas, cuando lo sueltas, ¿qué sientes después? ¿Te sientes aliviado? ¿Te sientes muy bien? Eso pasa con la tristeza, aprender a conectar con ella, vivirla y buscar qué hacer con eso, es fantástico, vas a tener otra forma de interpretar, de vincularte con el exterior, con lo que esté sucediendo y te estás sintiendo bien por el hecho de que estás en ti, ya no le estás dejando todo a la nada, no existe, al anular, eso no existe, no, sí existe y por eso estás así hoy, quizás deprimido, quizás ansioso, quizás en un estado de que tú mismo no estás aprobando lo que sientes, validando lo que eres, entonces es conocerse y buscar qué hacer con eso, drenarlo de alguna manera, y vas a ver qué alivio. Estelito, te invito mañana, vamos a llorar juntos. Pues bueno, adelante. Eso estuvo buenísimo, aunque lo hagas de broma. Vamos a hacer un club, vamos a hacer un club. No, 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 nos podemos ver si quieres en Zoom o si te da pena. Una musiquita. Si te da pena, podemos ver la llamada. Pero para qué llorar, oye, pues mejor este, vamos a buscar un motivo para ponernos alegres, ¿no? Yo creo. Viste, Leo, estás evadiendo, Leo. Está evadiendo, ya viste. Está evadiendo. Yo lo estoy ayudando. Estás evadiendo, pero si yo no estoy triste, ¿a poco a fuerzas tengo que llorar? Pues no que te quieres morir, dijiste. No. Yo no dije, yo dije, cuando viene la tristeza, puede llegar al grado de que tienes ganas de no vivir, ¿no? La neta. Tú dijiste y me preocupé. Pero yo no lo personalicé conmigo, así como tú que dijiste, yo lo sé, yo sé de todo. Es muy diferente. Ve la repetición, pero bueno, quédate conmigo, si Elena no puede, quédate conmigo ahorita que cabe. Ya se le va a apagar de hecho a la monolena. Ya se va a morir. No lo pude conectar, por eso estaba mueve y mueve y no pude conectar nunca el cargador. Pero bueno, me parece que cumplimos la misión de hoy, por lo menos ya que las personas, los que nos estén acompañando, los que nos escuchan después, se den la oportunidad de conocer su emoción, saber que existe, que está ahí y que va a estar siempre y qué hacer con ella, identificarla, qué es lo que te produce eso. No estés acumulando gente, no estés acumulando rencores, como dijiste, Maro, o situaciones de que te quieren fregar la vida. No, esa no es la vida realmente. Es como tú la estás interpretando con lo que has vivido hasta desde tu niñez. Entonces, date la oportunidad de soltarlo. Me pueden encontrar en Cultivando tu Paz en Facebook y ahí pueden dejar cualquier mensaje, cualquier comentario, lo que guste. Cultivando tu Paz, en un placer. Métanse a Facebook Cultivando tu Paz, ahí directamente Elena les va a contestar. Hagan una cita, vale la pena, vale la pena estar ahí. Como comentábamos al inicio, qué difícil de repente estar cargando y cargando y cargando tantas cosas. El equipaje se hace pesadísimo y como decía nuestro querido Nietzsche Hinojosa, se hace dura la subida en serio cuando uno trae esas cargas tan pesadas. Por supuesto. Muy bien. Mi querido Leo, mañana tenemos un programa buenísimo, Elena, si puedes acompáñanos porque va a estar con nosotros una angelóloga, ella es medio, ella puede conectarse con ángeles, con seres fallecidos y entonces de repente son unos encuentros ahí bastante interesantes porque la gente que se conecta, que está en vivo con nosotros le hace preguntas que solamente la persona y el familiar fallecidos saben y entonces está interesante, está interesante. Guau, qué bien, qué maravilla. Mañana, muchas gracias. A las 8 de la noche, Elena, muchas gracias. Un placer, un gusto. Vámonos. Igualmente. No, el gusto de nosotros, Miquel, Elena, gracias por haber estado con nosotros y compartir parte de tu conocimiento con toda la gente que al final pues es para ellos, ¿no? O sea, para la gente que nos ve y para la gente que está con nosotros y comentando, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Miquel Amarito, gracias, gracias, Elena, gracias a ustedes. Mañana no se lo pierdan, ya lo comentó Miquel Amarito, buen programa el día de mañana, igual, 8 de la noche. Bye, bye, buena noche, adiós. Adiós. Gracias.